En medio de las negociaciones y señalamientos por quien habrá de designar al candidato para competir por la gubernatura de Durango el próximo año, y esto sobre todo en caso de ir en conjunto en el proceso electoral, el diputado local priista Luis Enrique Benítez Ojeda aseguró que sí irán en alianza y habrán de ponerse de acuerdo para definir al perfil que abandere a las tres fuerzas políticas. Dijo, ya es un hecho y una necesidad. Vamos a ir en alianza, va a haber acuerdo, no es de si queramos o no, es de necesidad y es un hecho, vamos a ir juntos el PAN, el PRI y el PRD, no tengamos duda. Vamos a ir en un gran frente, en una gran alianza, nos vamos a poner de acuerdo. Tendrá que ir el candidato del partido que sea más competitivo y que acepten los tres partidos. Primero el acuerdo, primero el registro de la coalición ante la autoridad electoral y después la identidad del nombre de la persona que habrá de encabezar el proyecto. Pero sin duda quien encabeza esta candidatura, quien sea candidata o candidato, tendrá que contar con el aval, con el visto bueno y con el apoyo no sólo de su partido de origen, sino de los tres partidos, porque será candidata o candidato del PAN, del PRI y del PRD. Tiene que haber un acuerdo entre los partidos. Primero, con quién, con qué partido y segundo, con quién, de qué partido y con quién, de qué partido pasa porque lo acepten los tres partidos. Que los PRIistas estén de acuerdo con el que vaya del PRI, pero que también los del PAN y los del PRD lo asuman como su candidato o viceversa. Que los del PRI aceptemos al que el PAN quiera proponer y en ese aceptarnos unos a otros y seguirá construyendo la identidad del que deba de ser.